Hola, soy Gonzalo Santamarina y quiero contarles que voy a estar acompañando a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal en estas elecciones como candidato a diputado provincial. Siento hoy más que nunca el compromiso que ha asumido con la gobernadora de fortalecer el espacio juntos por el cambio y por eso voy a estar acompañando la precandidatura de Emil Ángel Lunghi en su camino a ser el intendente en el Bicentenario. Desde el PRO hemos propuesto a Sofía López de Armentia, una joven muy comprometida, para ser precandidata concejal acompañando a Miguel Lunghi. También quiero contarles que junto a Sofía venimos recorriendo cada barrio de la ciudad, escuchando a sus vecinos y ayudando en todas las gestiones en las que podemos. Visitamos muchas empresas para conocer su situación y proyectos y también pensando siempre cómo fortalecer el sector productivo de nuestra ciudad. Tenemos que seguir trabajando juntos, estando cerca, mirando hacia el futuro y escuchando a cada tandilense. Somos los defensores del cambio.